Bienvenido de nuevo a Super Quiz. Encuentra el diferente. Edición Frutas. Prepárate para enfrentar 100 niveles. Primer desafío. Encuentra el diferente. ¿Qué fruta se esconde en esta imagen? No es fácil. Una sandía. Bien hecho. Eres un genio. Tú puedes. Excelente. Eres muy bueno en esto. Adivina la fruta sin las vocales. Banana. Encuentra el melón en esta imagen. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fruta se esconde en esta imagen? Una naranja. ¿Qué fruta se esconde en esta imagen? Unas cerezas. ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¿Dónde se esconde el diferente? ¿Cuál fruta es distinta a las demás? ¿Qué fruta se esconde en esta imagen? ¿Vale? ¿Vale? ¡Sigue así! ¿Qué fruta es el trinco? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. ¿Qué fruta es esta? Abogado. Encuentra el aguacate diferente. Una mora estaba escondida ahí. ¿Tienes una idea? Encuentra la cereza. ¿La viste? ¿Puedes encontrar el diferente? ¿Ya casi lo tienes? ¿Puedes encontrar el diferente? ¿Cuál manzana es diferente a las demás? Bien hecho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya casi! Gracias por ver el video. Adivina la fruta por su sombra. Nada fácil. Adivina la fruta sin las vocales. Hay papayas escondidas entre las sandías. Depende de ti encontrarlas. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué fruta es esta? ¡Buen trabajo! 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 Adivina la fruta por su sombra. ¡Buen trabajo! 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 Adivina la fruta sin las vocales. Cubas 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 Encuentra las cerezas diferentes ¿Qué fruta es esta? Piña ¿Cuál fruta es distinta a las demás? Adivina la fruta sin las vocales Mango Encuentra las tres diferentes Bien hecho si lograste encontrar las tres manzanas Encuentra la manzana diferente ¿Lo encontraste? ¡Gracias! 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 Cereza. Adivina la fruta sin las vocales. Naranja. ¿Qué fruta es esta? Durazno. ¿Cuál no es como las demás? ¿Qué fruta? ¿Qué fruta es esta? Y aquí vamos con un quiz de encuentras diferente. Frutas especiales. Están clasificadas por nivel, fácil, medio, difícil e imposible. Adivina las frutas sin las vocales. Uvas. ¿Qué fruta es esta? Fresa. Encuentra el diferente. Encuentra la fruta entrecerrando los ojos. Es una fresa. ¿Dónde se esconde el diferente? Adivina las frutas sin las vocales. ¿Dónde se esconde el diferente? Adivina las frutas. ¿Qué fruta es esta? Naranja. ¿Dónde está la naranja diferente? Adivina las frutas sin las vocales. Fruta del dragón. Fruta del dragón. Fruta del dragón. Fruta del dragón. Morre ahora. Corre y está. Trata el dragón. Corre y está. Quển el dragón. El dragón. ¿Qué frutas sin las espadas? Es una Fanat. Trata la naranja diferente. Y aquí está. Gracias por ver el dragón. La explicación y la handия de la tarjetón. ¿Qué fruta es esta? La clave y está opción. ¿Qué fruta está la chica? Una de estas frambuesas es una impostora. Encuéntrala antes de que se acabe el tiempo. ¡Exactamente! ¿Qué fruta se esconde aquí? Una manzana. ¿Qué fruta es esta? ¿Qué fruta es esta? Sí, estas dos sandías seguro que no parecen cocos. Encuentra el diferente. ¿Qué fruta es esta? Esa fresa estaba realmente bien escondida. Adivina la fruta sin las vocales. Pera ¿Qué fruta es esta? Kiwi Kiwi Encuentra la cereza escondida. ¿Puedes encontrar el diferente? ¿Cuál fruta es distinta a las demás? ¡Oh, una fresa! ¡Oh, una sandía! ¿Cuál no es como las demás? Encuentra la fruta que no es una piña ¡Oh, un durián! Esta fruta realmente huele mal Encuentra el plátano diferente ¿Cuál fruta es distinta a las demás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!